El palaciego Antonio Moreno Mayo pertenece al club Tiro con Arco Dos Hermanas y ha representado a Andalucía en el Campeonato de España de Tiro con Arco que se celebró en Madrid el pasado fin de semana y en el que compitieron un total de 269 deportistas. En primer lugar, Antonio Moreno lograba el Subcampeonato de España, la medalla de plata, en la categoría de Arco Longbow por equipos mixtos junto a su compañera Marina Urquiza. Posteriormente y después de eliminar en un tanteo de 7-3 al valenciano Iván García, el tirador palaciego se plantaba en la final del Campeonato de España en la misma categoría, Tiro con Arco Longbow. Ya en la final y pese al fuerte viento reinante, Antonio Moreno realizó unas puntuaciones que rozaron la perfección y se impuso por 7-1 al catalán Enrique Flores, alzándose por tanto con el Campeonato de España.